¡Suscríbete! me quiero suicidar y bueno, estamos una vez aquí más en Cuphead si, otra vez te dirán oh por dios lo pirateaste y bueno ahora te voy a reticar tu canal para apagar el juego pues no yo voy a jugar esto bien machote en simple bien machote bueno tomos puta madre ah ah puta que es esto esta es brujería ah ah puta madre no sabía esto ah pues es como una jizia así no creo mira esta la verga con su jajaja ahí viene puta madre me quitaron ah shit soy bien pendejo eh really enserio pos vemos vemos esta tiene problemas anales y hay que automedicarla que ven ahí lo demostró tiene problemas anales saca de su culo un toro quien coño saca de su culo un toro shit eso estuvo cerca no 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 vamos hay que es Discord es que… Totally sí amigos sí ni así sí Ya le tengo la trampa a esta cosa. Viene, viene, viene. Y después saca a dos personas de su culo. O sea, tiene problemas eh. Tiene problemas, ceguero. ¡Ole, chis, niggas! Vamos. ¡Ole, chis! Hay que matarla. Hay que matar a estas rodillas ricas. ¡Ole! No, no, no. Hay que matarla. Vamos, vamos. Nunca hemos estado tan cerca. Sí, sí, lo hicimos. Con dos, mira. Esto, esto estuvo easy peasy. Pa' puro easy. Oh yeah. Oh yeah. Vamos a ver cuando me da, cuando me da. Una vez más. Un saludo. 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 Y bueno, lo dejaremos aquí ya que se cortó la grabación, si pasa el mundo y todo, pero bueno, grabaré la otra, la próxima isla, esta que está aquí, el próximo video, es decir, que haré como algunos videos, no, post, espero que les haya gustado.